Baby na 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 I like the spine of mine Ba na 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 Girl you got a headache on my wrist Doing front flips Giving you my number but don't hit me Baby nats Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mi beso Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi cuacicarla De pie a tombe Porque puede ser que con el culo me atrima I'm not your friend Or anything Damn You think that you I can transform I can transform Anything you want I can get it from No na 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 No na 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 Yo me enteré Se nota cuando me va Ahí donde no he llegado